¡Buenos días! ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Hoy martes 13 de octubre. Muy bien, mis queridos niños. Hoy nos toca el curso de Ciencia y Ambiente y nos toca tratar un tema muy bonito que se llama el fenómeno natural día. El día y la noche. Pero hoy solo vamos a hablar un poquitito acerca del día. Muy bien, mis amores. En el día, ¿qué hacemos durante el día? ¿Qué es el día? Pues el día es un fenómeno natural, como ya les comenté, que empieza desde muy tempranito, ¿no? Es cuando sale el Señor Sol, ¿no es cierto? Cuando ya sale el Señor Sol, empieza el día. Cuando ya se pueden ver las cosas con claridad, ¿no es cierto? No necesitamos de los focos, no necesitamos de las velas, ni de las lámparas. Solo necesitamos la luz del Sol. Entonces, cuando vemos que ha salido el Sol, quiere decir que ya es de día. Muy bien, ¿y qué actividades puedo realizar durante el día? Ay, ¿qué podemos hacer durante el día? Lo primero, ¿qué tenemos que hacer? Ay, despertar. Levantarnos de la cama para empezar nuestro día feliz. Muy bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer es levantarnos porque ya amaneció. Muy bien. Además, nosotros después de levantarnos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues utilizar nuestro peinecito y nuestro espejito para ponernos guapos y peinarnos y estar aseaditos, ¿no? Luego tenemos que lavarnos los dientes, la carita, todo, ¿no? Después de hacer eso, ¿qué podemos hacer? A ver, aquí hay cuatro sugerencias. Dice que podemos tomar un poco de agua para empezar recargados de buena energía nuestro día. Luego comer sano, un desayuno sano, con frutas, con avena, con huevos y etcétera, ¿no? Eso lo podemos hacer durante el día. Además, en el día puedo jugar. Ahora no podemos jugar con los amiguitos porque estamos con la pandemia, ¿no es cierto? Pero cuando ya se acabe la pandemia y antes de la pandemia, podíamos jugar con nuestros amiguitos en el parque o también con nuestros primitos dentro de la casa, ¿no es cierto? Ahora tampoco podemos ir a la piscina, pero sí antes de la pandemia ustedes alguna vez habrán ido a la piscina, ¿no es cierto? Entonces sí podemos disfrutar durante el día un baño en la piscina, hacer deporte, porque acá nos dice hacer deporte. Entonces correr un poco en el parque, saltar, divertirse, ¿no es cierto? Y también antes de la pandemia íbamos al jardín, ¿no es cierto? Íbamos al jardín. Teníamos ahí una profesora que soy yo, la Miss Jessica. Entonces íbamos a nuestro centro educativo, a nuestra institución, el Estip Jobs, que por cierto estamos de aniversario. ¿Cuántos años cumplimos? Cuatro. Muy bien. Entonces, mis amores, estas son las cosas que podemos hacer durante el día. Y yo les pregunto, ¿podríamos jugar en la noche en el parque? Tal vez, ¿no? Pero con la compañía de un adulto. Pero no se ven bien las cosas, ¿no? ¿Podríamos ir a la piscina durante la noche? No, porque hace mucho frío y nos podemos enfermar. ¿Podemos ir al jardín en la noche? No. ¿Podemos comer en la noche? Ya no creo. ¿Comer frutas? ¿Comer sal en la noche? Pues no, no. Solamente tomamos nuestra lechecita. Muy bien, mis amores. Estas son algunas de las actividades que debemos de realizar durante el día. Ahora, bueno, tenemos que adaptarnos a estas actividades dentro de la casita, ¿no? Podemos bañarnos dentro de nuestra casa, jugar con papito y con mamita. Podemos comer sano, tomar mucha agua. Podemos asistir a nuestras clases vía el Zoom dentro de la casita todos los días. Entonces, estamos adaptándonos a esta pandemia, a las nuevas actividades que podemos hacer durante el día. Muy bien, mis amores. Les mando un beso y nos encontramos en la tarde para resolver nuestras hojitas del curso de Ciencia y Ambiente. Nos quedamos observando y nos vemos en la tarde. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.